Como una paloma que entra por mi ventana Se posa en mi silla tan quieta como si nada Se queda tranquila, retoza, tirita y me habla Preciosa tus ojos parecen hechos de cielo Bonita yo sé que has venido a decir que me extrañas Y el aire te trae como una fragancia Y así sin respirar pasan las horas La próxima vez que te vea Será entre mis brazos De nubes el blanco Que arropa tus pupilas Son grises y llueven Y cuando hay tormenta Son negros tus ojos Mi vida De nubes el blanco Que arropa tus pupilas Son grises y llueven Y cuando amanece Parecen de cielo Tus ojos Mi vida Yo sé que un recuerdo profundo de amor Nunca muere Que vive por siempre Y se esconde entre lo inexplicable Tal vez el señor concedió Tan perfecto deseo Tal vez preferiste volar Y ser libre Y tarde o temprano Realizarás ese sueño Vendrás a mi vida Con tantos te quiero Y así sin respirar Pasan las horas La próxima vez que te vea Será entre mis brazos De nubes el blanco Que arropa tus pupilas Son grises y llueven Y cuando hay tormenta Son negros tus ojos Mi vida De nubes el blanco Que arropa tus pupilas Son grises y llueven Y cuando amanece Parecen de cielo Tus ojos Mi vida De nubes el blanco Que arropa tus pupilas Son grises y llueven Son grises y llueven Y cuando amanece Parecen tus ojos Mi vida Hechos de cielo De nubes el blanco